Esto de la Junta Nacional de Justicia está haciendo un drama sobre la verdad algo que la gente no conoce. La Junta Nacional de Justicia es el Consejo Nacional de Magistratura con un nuevo nombre. ¿Y qué cosa si el Consejo Nacional de Magistratura elegir jueces a fiscales? La justicia está politizada en el Perú, sí, es verdad. Y la política se ha judicializado, es recontra, es verdad. ¿Me entiendes? Entonces, los políticos siempre han aspirado a manejar el poder judicial. Se hablaba hace muchos años que los apristas lo manejaban. Y vinieron los fujimoristas, y después vinieron los caviares, y los caviares tienen... Entonces, hay de todo, pues, ¿no? Hay una cuota de poder, ya no hay poder aprista, pues, en el poder judicial, pero durante años decían que lo manejaban. Entre los apristas y los fujimoristas, después vinieron los caviares. Entonces, los caviares, junto con Vizcarra, destrozaron el Consejo Nacional de Magistratura con un muñeco, que fue el tema de los audios de la vergüenza. Y han impuesto esta junta, que ha sido electa por una serie de personas que son ecuánimes, pero también tienen una cuota de caviares. Y la señora Inés Teñoyeco, tercamente se quiere quedar. Si la señora se hubiera ido en su momento, después de ocho meses, como le dijeron, vamos a hacer una nota en extensa, no hubiera pasado nada. Y por último, están los accesitarios. Pero acá hay una cuota de poder político. Los caviares quieren, ellos, decirte quién es el decente en su hipocresía caviar. Luego de todas las barbaridades que hemos visto, con Toledo, con la Villarán, con Yantumala, con Nadín, con el propio Vizcarra, ellos te quieren decir quién es el decente. Vizcarra, evidentemente, quiere nombrar, pues, hermano, tener poder en el nombramiento de los que lo van a juzgar. Porque acá los juicios duran años. Y hay todo un negocio de estudios y de ONGs presionando jueces y fiscales. Pero no me van a venir a decir a mí que todo el mundo lo ha querido meter mano al Consejo Nacional de Magistratura. Pero que me digan a mí que el pueblo sabe, que el pueblo se levanta. Hicieron una manifestación, no fueron ni 1.500 personas en una ciudad de 10 millones. Y están lo mismo de siempre, llorando por justicia. La Verónica Mendoza a hablar de justicia, después de haber estado en la misma foto con Goyo Santos, con Serrón, con Castillo. Ya pues. Esta es una nota, creo, bien equilibrada, porque sale José Ugaz Sánchez Moreno, que es, pues, el virtual fiscal de la Nación. Caviar él. Y él dice, yo soy progre, soy caviar, no lo oculta. Además, no es un insulto. El insulto es portarte mal. ¿No es cierto? Tú no le estás diciendo delincuente a un caviar cuando le dices delincuente, o progre cuando le dices progre. Eso no es ser delincuente. Cuando alguien es del centro de... ¡Eres facho! Yo no estoy diciéndole comunista, ni terruco, José Ugaz, que vive como los dioses, dicho sepas. ¿No es cierto? Y le encanta, le fascina, le aloco, le ruletea la buena vida y los lujos. Está bien, pues se lo ha ganado. Presumo yo, honestamente. Pero entonces, entere usted qué cosa es la JNJ y por qué tanta bulla por una institución que el 99.9% de los peruanos ni sabe que existe ni por qué funciona.